Un fadito, un fado que suele hacer en realidad es casi propiedad de ella, es uno de los sellos de Misia, una fadista contemporánea, cantante de muchos géneros, como ella se nombra a sí misma, una fadista un poco anarquista para el fado, no tan tradicional. Este es un fado que se llama Pasiones Diagonales. Gracias. Te gusta mucho a vos, Cristina, ¿no? Me encanta. No que fa la madrugada, murmullo en la calzada, un silencio duico. Do que fa la nostalcia de una estrella positiva, falando de nos, meu amor? No que fa la nostalcia de una estrella fugitiva, falando de nos, meu amor. Do que saben, do que saben, as vielas, memoria de portesuelas, ancoradas no sopor, do que saben, do que saben, os cristais, das paixões diagonais, falando de nos, meu amor? No que fa士 y, de que saben, os cristais, o que saben, whora se worry más, o que saben, os cristais, amig ему de LUCし, o que saben, o que saben, os cristais, de que saben, o que saben, os cristais nueve Stuffas, o que saben, os cristais y dziente dali de los cristais, o que saben, como cantantes de la verdad 승ili, ¿Por qué volta esta tristeza? ¿Por qué volta esta tristeza? O silencio Algerino ¿Por qué volta todo el amor? ¿Por qué volta esta tristeza? ¿Por qué volta esta tristeza? ¡La 탄pamos en la noche del amor! Porque volta todo a un mar, Mesmo sin ter de voltar, Voltan por nos, meu amor. Porque parte, Porque parte todo un día, O que nos labios ardear, Até non se iros ningai. Tudo é agua, Tudo é agua que corre, Cada vez que nos move, Dá-se un pouco mais alá, Por que parte, Por que parte todo un día, O que nos labios ardear, Até non se iros ningai. Tudo é agua, Tudo é agua que corre, De cada vez que nos move, Nais e um pouco mais alá, Esttleis alá, Gracias por ver el video